¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el vlog del día de hoy amigos Como seguramente ya lo pudieron ver en el título y miniatura de este video Vamos a ir al aeródromo El Oreto El día de hoy va a haber un evento de arrancones En el cual fuimos invitados y nos vamos a llevar los coches de mi garage Bueno, no me voy a llevar todo el garage, evidentemente porque no podemos Pero sí me voy a llevar en esta ocasión el R8 y el GTR Vamos a ver por allá contra quién corremos Creo que si ya vieron el título ya sabrán contra qué corrimos Pero yo todavía no lo sé a ciencia cierta Lo que sí es que como Carla también se va a llevar su Corvette Probablemente podamos hacer la carrera que hemos esperado durante mucho tiempo Años probablemente La carrera entre mi GTR y su Corvette Creo que está un poquito fácil voy a decir Creo que Carla se va a enojar cuando vea esta parte del video Pero no hay competencia para mi GTR Su Corvette anda bien Me ha ganado prácticamente contra todos mis coches Pero contra el GTR no creo que sea así Vamos a ver qué sucede Creo yo que nos puede ir mucho mejor de lo que esperamos Y también vamos a ver contra qué corremos mi R8 Entonces va a ser un día redondito de muy buenas carreras No sé exactamente si vean en este video carreras de los dos coches O si grabe por allá aprovechando otro video Corriendo únicamente el R8 contra otros coches El día de hoy no estamos solos El garage está ya por acá listo Pero también nos acompaña Chonito y Juanito Chonito y Juanito ¿Qué andamos haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué andamos tan coloridos wey? Pues tú dime ¿El día de hoy ya enseñaste? No ¿Qué va a hacer el terror de hoy? Chonito lleva Lleva un A45 como el mío Pero de verdad De veras Bueno es exactamente idéntico Pero mejor dicho Bien chocheado Bien tocado Tocadito No bien tocado porque le falta Ese sí puede ser el terror del GTR wey Ese sí Sí, sí puede ser Mucha raza Yo ya corrí contra ti no Pero no eres Pero no eres competencia Oye pero corrí contra el camaro negro da Oro es verde wey Wey no mames wey Esta carrera Creo que puede estar muy épica ¿A qué me vas a echar? Yo O sea contra cuál Pues wey traigo ese Sí verga contra cuál de los míos Lo que tú quieras No me pedo Ajá Contra el de los 20 míos Estamos bravos Estamos bravos Pero traigo Ya traigo 150 nitros ¿no? Ya lo prendiste Ya lo calaste Si jala todo bien Con la troquita O con la troquita O con la troquita o el intercepto No te quiero ganar tan feo wey No te quiero ganar tan feo Ahora mentira La neta Vamos a darle wey Vamos wey Wey tratan de chiclear mejor y todo Hoy sí va a ver Acabo de comprar llantas Porque el otro día que fui a su casa Se las tronó Son las zonas de los rarapos No son las zonas Con esas zonas de las armas Sí, 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 está bien Yo confío en ti Juan Se agarran mejor porque son más suaves Yo creo que primero te la juego con mi R8 Yo digo que con el GTR primero No, 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 no Yo digo que ese de postre ¿No? Ahora Mi GTR no lleva etanol Chonito me dijo Wey yo tengo por ahí que me sobran Ahí traigo un popillo Unos litros Ahí ya te lo conseguimos Con eso Ah bueno Acabamos una carrera Ok Tú dirás ¿Qué tan? ¿Qué me va a costar? Tú dime Tres pesos La cabellera Tres pesos La cabellera ¿La cabellera? La cabellera ¿Y la barba? ¿Pero todo pelón? ¿La barba o la barba? Que verga Yo tampoco La barba del chon Mira Agarramos un pedazo del chon para acá Wey Puede ser épica esta carrera El pelo wey Y la ceja La gente está esperando machín la carrera de mi GTR contra el Corvo de Carla Pero ¿Por qué no la al dos? ¿Sí? ¿Una vez? Ya lo verán ¿Por qué no nos ponemos los cinco y ponemos juntos? No se puede Oye En todo caso pues mejor nomás me llevo el GTR ¿Para qué me llevo el R8? Como quieres Debe ser Si no Fuera de Contorreo Puedo correr dos carreras muy importantes el día de hoy Contra Carla y contra ti wey El R8 ya lo corrí la otra vez en el autódromo también Sí Mejor cambio de planes amigos Me llevo nada más el GTR O mira ¿Sabes qué? Me llevo nada más el GTR wey Llévate el Mini wey Ah ya te dio culo No no La neta La neta Yo siento que me voy a poner un agarre con ese carro Yo siento que ¿Sí? ¿Tú qué crees? Yo digo Tan solo El GTR Es como el carro sorpresa Porque Ya sabes moverle Le vas a meter etanol y eso Sí Pero este ya lo tiene normal Ya sabes Controlarlo Sí Aquí el vas a experimentar totalmente Wey el GTR aún así Tracción integral La última vez que corrí Sí wey No vas a tener algo que Que guardes tu carril Choca paga eh No en el autódromo En el autódromo no En el autódromo no Ahora Es un aeródromo Y la gente Sabrá que la vez pasada Que corrimos por allá Que también me llevé mi GTR No había semáforo No había grada No había chicle No había nada Exacto Y aparte digo que va a haber mucha gente Pero Hoy Es diferente Hoy sí va a estar preparado Como autódromo Sí Va a haber Semáforo Se va a ver como el sedio de Qatar Más o menos Andale Más o menos Sí así de iluminado Igual Iluminado con un chingo de gente Nunca he ido a Qatar Pero probablemente Pues yo te cuento que fui Porque pues veo cada rato Los partidos Sí Yo también me siento Que los veo en live Desde afuera Como veo las historias Ya sé como están peor A huevos Pa' que uno Pa' que hace el gasto Pues bueno amigos Entonces No se diga más Nos llevamos el GTR Por allá probablemente Haya carreras importantes Que hacer Y así comenzamos Voy a ver una pregunta Juanita Porque tiene los juguitos Pregidos todavía Espérate Oye Manuel ¿Están apagados? Vamos a ver No Pero volte a ver Le hace el Juan Baja Espérate Espérate ¿Están apagados? No, no, no Le tienes que picar de aquí No, no Güey Si prendieron Si prendieron ¿Verdad? Sí Si prendieron Pero es que le hace Juan como a la escuela Una pregunta ¿Por qué prenden los focos? Pues porque son focos No, no Pero levanta la mano Están apagando Levanta la mano Levanta la mano Ya pregúntame A lo mejor prendieron De que se tripearon ellos Y todo bien Es que ya saben Bueno Ahora sí Así comenzamos Con el vlog Del día de hoy Acompáñenme Pues bueno amigos Y ahora sí Venimos saliendo Para el autódromo Nos estamos acomodando Porque allá va El carro de Juanito Atrás viene el Corvette de Carla Aquí viene Carla Y cambio de plano nuevamente Siempre sí me llevo También el R8 Sí Es que dice Carla Es que también puede sacar Otro video corriendo El R8 contra algo Y es muy cierto Porque siendo realistas Nunca vamos a correr Y cuando tenemos la oportunidad Pues sí hay que ir Con todos Con todos los coches Hasta donde se pueda Ahora sí que Aparte yo quiero correr Contra él Contra el R8 Sí Tengo la duda O sea que ya te di miedo El GTR O sea Quiero correr Contra el R8 Y el GTR No me importa Voy a correr contra los dos Pero también tengo Muchas ganas de correr Contra el R8 Acéptalo No pasa nada Es parte de crecer Es parte de madurar Aceptar Que tenga miedo O algo Mira Mejor Yo de ahorita No hablaría tan fuerte No Yo le tengo mucha confianza Al carro en el que va sentado Yo también En mi Y atrás Era bueno Mira Así de imponente se ve Pero miedo Ya no me da Ya no digo Porque muchas veces Sí me dio miedo Mira No es bueno Hablar tan fuerte Quiero este cliente Pero bueno Lo puedes tener Barato Bien barato Pero bueno Es bien bueno Confiar Y si no Ahí hay otro Cuando gustes Bueno Así el garage Solo con el VRZ Solo el VRZ Y tu mini Y mi mini Ponchado y feo Ay no me da Ya está feo Ya no Ya Ya estuvo bueno Chequen Amoroso Ah ya Se me atravesó Un Corvette ahí Pero Se alcanzará a ver Al fondo Un bonito R8 Ahí está Así Así lo van a ver Así lo va a ver El Corvette Así Así como Vamos armados El Corvette va a ver este El R8 probablemente Va al Corvette Imagínense Si las carreras Entre arrancones Que son arrancones Están buenas Imagínense Como nos va a pasar Cuando nos toque hacer drift En tandem Juntos Va a ser una carrera De egos Para esta adelanta Para ver quien gana Pero no en los carros Sino en el ego Si Pues bueno amigos Creo que sería una competencia Rible del ego De egos Va a suceder Va a suceder Entonces Mientras Enfoquémonos En lo que va a suceder El día de hoy Que es Unos bonitos Arrancones En el autódromo El Loreto Que vaya Pinta para ponerse Muy bien El día de hoy Ojalá que así sea Que todo sea Una competencia Sana Que nadie salga Enojado No me refiero Entre Carla y yo Porque pues Suele suceder también Que en el autódromo En todos lados El que pierde Se ardilla Se enoja Yo voy a correr Contra algunos carritos Por ahí Ojalá que Me vaya bien En todas las carreras Probablemente el GTR Y no probablemente Digo porque de verdad Es un hecho Que el GTR Probablemente lo corra Nada más Dos Tres veces Porque es lo que deja Porque es lo que me permite Porque es lo que Los GTRs Dejan correr No tienen más oportunidades De launch Y de ahí en más Por eso también Traemos el R8 A desquitarnos con aquel Echar unos cuantos piques Y de ahí en más A disfrutar Y a divertirnos Amigos Vamos a salir Impresionante El SS Supercargado De Juanito No es bueno hablar No es bueno hablar antes No es bueno hablar antes Vamos a ver ¿Qué traes? Es que ya El Juanito Aparte de que lo supercargó Ahora sí Ya está Tuneado A detalle Para correr Me dijo apenas Hace unos cuantos días Que le avisaron Que todavía no estaba Tan a punto Pero ya se lo dejaron O sea Si de por sí Ya jalaba duro Ahorita debe andar jalando Todavía más No me da miedo Nada más les digo Porque puede ser una Muy interesante carrera Pero ya lo veremos Ya lo veremos más adelante Mientras Pues vamos a agarrar carretera Aproximadamente Hora y media Así es que Ahorita les contigo Pues ahí quedaron amigos Ya Con tanque lleno Y Con Bueno El R8 El R8 sí El Corvette también Que está por allá El GTR no Porque al contrario Me tengo que acabar la gasolina Para poder hacer la mezcla De etanol Para llegar a medir allá Hacer un tanteo Porque no sabemos Cuántos litros trae exactamente Ya vi que trae 74 O sea Es un tanquesote Sí wey Grandísimo Pues con que le quede No sé qué Un medio cuarto Medio cuarto Sí Ojalá me la cae Ahorita vemos Nos organizamos A lo mejor allá consigo Un poquito más de etanol Exacto Y Ya colocamos las llantas A la presión Adecuada Porque están todas disparejas También de tu Corvette ¿Cuánto tenías? Están todas Treinta y tantos Veintitantos Veintitantos Pero ya Quedó Organizado Chequen lo que está pisando Carla amigos El día de hoy Anda Pisando algo Épico Legendario Es solo Chicago De una edición Perdias y encontrados Perdias y encontrados Es una edición Digamos que Fueran del año 85 Y por eso Se ven así Miren Como si estuvieran Viejitos Desgastada No sabía Si los iba a pisar Pero dije No sabía No sabía Carla Si los iba a pisar Y luego De repente Dijan Siempre sí Los voy a pisar Y pues Van bien Con tu ovni Del día de hoy Están muy bonitos A la segura Todo negro Y bueno Es venísimo Siempre Eso no falla Entonces Pues torre Ya los autos Con la presión De las llantas Lista Tanques llenos Menos este Porque al contrario Me la tengo que acabar Y de ahí en más A darle Que hoy Se pone Interesante la cosa Ahora sí amigos Por fin Después de Dos horas Más o menos Sí Como dos horas Porque Una cuarenta Pero todavía nos paramos Una vez El Juan se volvió A parar otra vez Y el chorrito Viene bien atrás Como media hora atrás Quizá Porque se detuvieron Un ratito también Pero bueno Ahí está una avioneta Arriba de esa madre Ahí está Ahí se ve Entonces Pues nada amigos Llegamos Ah miren Sí Sí hay gente Ah que la entras Por el otro lado Ah sí Sí hay Por ahí Sí hay muchas carpas Y todo O sea como que sí Está más Lleno de gente En otras ocasiones Pues no verdad Era como más Privado el asunto O creo que le está diciendo Que por allá No no creo No porque no ves Que hay como un cachito Donde no sube O sea está como Ah sí es cierto Entonces Pues allá nos dijeron Que por acá Y sí Sí no Con su permiso Señor oficial De vialidad Ya Ahí viene el Corveta 3 Sí Pero bueno Entonces Ahorita Nos organizamos A ver en donde Los vamos a poner Porque Entonces No sé si el Juan Vaya directo A pararse O a la pista O a ver que Ahorita nos organizamos Pues bueno amigos Ya estamos por acá Sentados juntos Nos tocó esta mesa Y la verdad es que Estamos justo En donde está la salida Miren Ahí está El semáforo también Por ahí Y nos acaban de decir Que es un octavo de milla O sea no es el cuarto de milla Es una pista más cortita Pero vaya que Todo bien Vamos a ver ¿Cuánto crees que traiga El GTR En el octavo Complicado ¿Uno siete? ¿Uno siete? No sé güey ¿Uno seis? ¿Seis cinco no? Como que le tienen mucha fe ¿No? Yo digo que Siete No No soy optimista ¿Tú qué dijiste? Ahorita Unos quince ¿Uno siete? Pego eso Una sierra Pego once Güey Yo creo que Si va a andar pegando Unos siete Ahorita ya lo veré Seis dice Sí Es optimista Bueno eso sí No perdemos nada Con ser optimistas Vamos a Estar un rastro por acá Bueno la música Está un poquito fuerte Así es que voy a hablar Sin interrupciones Acaba de llegar ya Mi R8 Un poquito retrasado Chonito Porque se detuvieron Un ratito Pero Todo bien Ya está por acá El R8 Que vaya Se ve impresionante Y sí Está bien sucio Incluyendo un papel Por acá Que se le atoró A la verga Y bien atorado Pero bueno Todo bien mi hijo o qué Espérate ¿De qué es eso? No venía un cabrón Si está viendo el video El hijo es Putísima madre Güey ¿Qué pasa? Una ramp Venía Con toda la bolsa Llena de basura Del comida Güey No mames Güey Empezó a volar latas Güey Y en una Que vuela toda la bolsa Güey Se nos viene Güey No pues me frené Güey Cajadero güey De papa Camioneta güey Sin tapa de atrás Sin tapa Y venía tirando el basurero No 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 Ese es un pedojo de salsa Es eso güey Se pasan de Nada más que cochina es la gente Güey Pues todo bien Ya andamos por acá entonces Aquí ya están juntitos El R8 Y el GTR Te traje un regalo ¿Un regalo? Que no sea un rayón De regalo nomás Es basura eh Que no sea un rayón De regalo Es la pipí de pitufo Que encargamos Para el GTR Amigos Son 10 litritos Nada más nada menos Que acabo de conseguir otros 20 Entonces ya tenemos 30 Digamos que ya tenemos Para echarle ya Bien mezcla 50-50 Ahorita vamos a hacer La mezcla y todo el pedo No y fuera güey Fuera Con el calor Esa madre De repente vamos a ver El R8 en llamas A la vez Este va a estar interesante Amigos Esa M La roja Es de Daniel A ver A ver A ver A ver A ver A ver Miren A ver A ver A ver Miren 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 136 kilometros Fue 137 Y de 8.4 Y 8.9 Perdiste hijo Perdimos ¿Si? Ahorita le doy yo Ya Perdió David Perdió David Eso si Eso si Buen punto en la M en la roja, pero también fue por nada wey a lo mejor a la larga te le ibas en un cuarto a lo mejor a lo mejor en la milla completa en otra historia, así suenan los mustangs, neta que bonitos suenan todo bien o que? 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 bueno yo también traigo wey, yo también traigo, pues lo tengo que preparar wey no es trampa, si es mi mezcla, si es amistosa wey, para que te agarras tan en serio, dijimos la cabellera Juan, cual amistosa? la barba del chon wey, acuérdate, ah si, el del chon es el que va a mamar el chon no sabe que va a perder su barba hoy, tienes que tener una manguera para hacerla así si, si tengo wey, una manguera llamada, no sabes como se llama? de chaqueta wey, porque? pues porque que le haces para que saque al aca? pues es que yo jamas nunca, no se que significa así no que esta? la chaquetera? si wey, ah pues ahorita me grabas ahi para que también traigo ahi la sustancia química, oye es el del mio, dice el Juan estas haciendo trampa y la garga? si, si, si si vamos a jugar a los experimentos pues si que traigo, pero mira se ve mas de huachicoles esta oye que pedo compraste de mora azul wey, compro etanol de mora azul este wey, eh compro fabuloso la verga, ya trampa wey, estas son las conexiones del nitro pero tambien las uso para el baño esta mas es una flauta wey, la Carla que no vea mucho porque tambien le quiero jugar oye y esa madre que es wey? ah tambien es otro chorrito, ah pero es lo mismo, fabuloso si, toda madre me ayudas a Charly, yo te ayudo a Charly, Simón a ver ocupo a ver primero cuanta gasolina traigo porque mi intencion era terminarmela y aqui cargar pero pues la neta ni siquiera con las dos horas que hicimos en llegar para aca me la termine, voy a ver ahorita cuanto me marca, debe de traer un aproximado de un cuarto, en efecto, un cuartito, un cuarto deben de andar siendo unos 20 litros porque si 20 litros, entonces le tengo que poner 20 litros de etanol y ahi son 10, voy a ocupar otros 10 litros wey, pero David dijo que tenia 18, contas David wey, no cuentas los mio no yo traigo 10, contas David, no 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 Oh si le traigo 10, ocupo 20, 15 y en realidad ocupo otros 10 aparte de los mio, es que este gusto David? bueno ahorita a ver si encontramos a david mientras le voy echando estos 10, si wey a ver si quieres yo te grabo, a ver pues No, ahí O sea, con que esté más alto del Manuel, Manuel, Manuel Cállate, Manuel Ay, no, qué horror ¿Estoy poniéndole tanol? ¿Era de sacrificio? Fue la zurda, güey Es cierto Ya podías dar cuenta que con la zurda no Fue con la inhabil Se lo come, güey, como si fuera ¿Cuánta casolina traes? ¿Medio tanque? Un cuarto nomás Pero ya como el tanque es de 75 litros Es como ese también Un cuartito trae, güey, 20 litros, güey Entonces voy a necesitar otros 10 Yo traigo medio tanque Y le voy a echar esa madre, pues así de medio tanque, güey Pero la neta Le voy a echar las pistas de Blue No, no, no No, es E16 ¿E16? Es gasolina de avión Sí, es para proteger el motor Sí, sí Pero no corre más, eh Es lubricante, no Sí, sí, ándale Sí, no más Para que haga un poquito más de octana El guatazo Sí, sí, sí El guatazo, pues Bueno, esta es la receta secreta, amigos Que muchos de ustedes a lo mejor no se saben Pero el GTR Si no consume esta madre Anda como Versa Sport Oye, ¿y le vas a poner en el último mapa? Para ir pidiendo el tan buen nitro No, le voy a poner en el mapa 3 Ah, ok Pero ya en la noche, si se oscurece Flamas Mapa 4 Flamas Flamas, elotes Para que te hagan los elotes, bombones, todos Para quemar Ahora sí Bote vacío, 10 litros arriba Vamos a otros 10 Y ahorita continuamos con esto, amigo Vamos Estás tan bravo esta madre Que no me suelta la manguera, güey A ver, ahí Chequen, amigos Chequen, chequen, chequen No, mami Se vale madre Eh, güey, no mames Acostumbro a la pura gasolina, güey Hasta manguera quiere tragar hoy Güey, anda bravo ahorita Anda bravo, güey Mira, no sale, güey No va a salir No, no A ver, yo, espérate Antes de que se rompa Ocupamos una sierra Para cortar el pedazo No, estás loco Atén un hoyo por aquí Se te va a quedar adentro, güey El pedazo No, no, no ¿Y cómo? Le voy a echar los otros 10 litros, güey Un desarmador para picarle ahí Y para que salga ¿Sí? Sí, sí, para que salga Levanta esa madre O le hacemos un hoyo aquí, si quiere Yo, ¿qué más fácil? ¿El hoyo? Güey, a ver A mí ya le pica a veces, güey Es un H&M, güey Ocupamos un desarmador, güey Sí, güey, ya valió madre Para picarla adentro Es que, la neta, a mí ya me había pasado ¿No te crees? Sí O igual lo corro así, pero es más peso No mames, ¿cómo vas a correr con la manguera? Ahí arrastrándome Amigos, estoy a punto de correr contra Carla En mi R8 R8 contra Corvette Una carrera que han esperado mucho Y que hoy se va a dar Si quieren verla, está en el canal de Carla Yo voy a grabar ahorita otra carrera Pero, pues, esta carrera como tal Corvette R8 Los dos GTR8 GTR8 ¿GTR8? ¿De todo lo mona? Pues sí, güey Que así fuera, güey A la verga Pues bueno Ya verán en el video de Carla Lo que se dio en esta carrera, güey Yo nada más Estoy dándoles un pequeño spoiler De lo que van a vivir En el video aquel Ok, amigos Ahora sí Momento de correr Contra Juanito ¿Pronósticos? No, güey El GTR ¿Crees? Sí El de Juanito Sí, güey El de Juanito El de Buro, güey El de Buro Y otra de las cosas, amigos Que ya no les avisé Lo voy a cambiar el mapa a tres Pero Nomás conseguimos 10 litros de etanol Entonces ¿Has hecho este mal? No, güey Pues es lo que hubo El... David traía más etanol Pero luego me dijo Güey, pero es de otra marca El etanol que yo traigo es BP Y no sé si sea diferente Por la explosión y la madre Entonces le dije No, pues ni pedo a la verga Le doy con el etanol que ya le eché Era 10 litros Y yo traía aproximadamente 20 litros de gasolina Pues digamos que no voy a traer El mismo power Ojalá que No sea contraproducente Es lo que me preocupa Si no, pues ya Lo estarán viendo ahorita En este mismo video, amigos Por el momento Vamos a darle Que es el momento de Saber la verdad Del GTR Contra el Camaro Que supercargó Juanito Que ya va por allá El sol ya se nos anda yendo Amigos Por eso nos apuramos Porque estábamos bien enfocados Grabando la carrera de Carla Y Juanito bien enfocado En andar cotorreando Ni... Pistintando Sí, pistintando No, de gran Entonces Pues vamos a darle Creo que Sí podemos Podemos pasarla bien Vaya Y Yo creo que Puedo probar primero Si voy a poder hacer Launch y la madre Porque Ahí está Modo diablo Activado Las tres R's El aire Apagamos el aire Y cambiamos A este A este Madre Apagamos el aire Y yo creo que ahí Oye No te creas Yo creo que Esta me la tengo que quitar Por completo ¿No? Así Para que me deje hacer launch Lo que me preocupa Es que patina Machine A pesar de ser tracción integral Patina ¿No te da nervios? No ¿Seguro? Pues ahorita vemos Ahorita vemos Este Pues vamos a darle amigos Es la primera vez que voy a correr el GTR aquí Con Contra Juanito La otra vez Bueno fue contra Juanito Pero fue el Neón Digamos que es la primera vez que vamos a jugar una carrera de verdad O sea Que de verdad dudamos Cuál vaya a ganar La otra vez Pues creo que sí está muy Muy A la segura Pero el día de hoy Sí va más complicada GTR O Camaro SS Pero con supercargador Dejen aquí abajo Antes de que comience la carrera No le adelanten Dejen sus pronósticos Al Chile Sin adelantarle ¿Quién creen que va a ganar? El carro de Juanito Ya trae muchas Muchos caballos Ya se siente Muy diferente A lo que es un SS normal Me consta Y aparte ahorita Le estaba echando fabuloso Yo ya vi que le echó ahí truco Yo nada más le eché medio truco El truco completo no me salió No alcanzé No alcanzé Y aquí está la música Entonces Pues a ver qué amigos Definitivamente una carrera Que les va a gustar ¿Intentas el launch? Sí O sea un leve Nomás para ver si se va a poder Sí Sí Ojalá que eso poquito No me haya hecho Que ya no me deje hacer Porque así son los GTRs Pero si jodan el primero Siempre Dos Launch Tres Launch Y es toda la oportunidad Que tienes para poder Launchearlo ¿Pero es el primero que le diste ahora? ¿En esa hora? Sí Pues fue como un Calvis A ver si Ni siquiera lo dejé cargar a mucho Porque no se calentara A calentar a la caja Pues bueno A ver qué Miren Hay otro R8 Que va a correr ahorita Yo creo Hay buenos carros Muy buenos Miren ese parece que el mío Es igualito al mío A ver quién se lo trajo Pero bueno Esperamos nada más Que termine la fila Porque Hay varios Varios en espera Creo que ando Otra vez por allá Una RAM La de la carrera de ese rato Está formada otra vez Entonces A ver ahorita Qué tal nos va Tengo fe En que el GTR El día de hoy Sale victorioso Y que todo salga en orden Siempre un carro modificado Puede fallar Por cualquier mamada Y ojalá que no sea Mi caso amigos Ahí viene este ¿Sabes qué? Siempre un rojo No Arre pues Nomás te rapas Porfa Simón Pero dame Con la 1 Porque me voy muy pelón Y ya viene año nuevo No te creas Rapas al chón Ah pues sí Oye Lo voy a correr Por primera vez Diferente Ah cabrón Sí ¿De reverso? No 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 Lo voy a correr Ya ves que el carro Tiene dos controles de tracción Sí todos Sí Le voy a correr con uno Nomás No le voy a quitar al otro Para ver si se agarra mejor Para ver si se agarra mejor Simón Sí porque luego Igual pongo de pretexto Pues si me gana Ya digo Salió muy burrón No le damos dos ¿Cuál es el problema? Ah sí A ver qué tal Oye te creas Prácticamente tenemos una oportunidad En la única carrera Que vamos a poder darle Porque no creo que me deje hacer otro launch Ya nos pasó la vez pasada Sí sí Y aparte Pues la neta Ya la luz se nos anda yendo Vamos a estar formados aquí seguramente Hasta que oscurece ¿Y algo que oscurece con la luz? ¿Qué te convierte en un hombre lobo? ¿Qué chingado? Ay no mames No veo de noche Ah pues Neta amigos No veo De noche no veo nada Que gane el mejor Pero hay que apostar algo Luego apostamos algo Órale ¿Tu día ahorita? En pelucas En hondares Arre Pero te voy a llevar con tacones A la mierda Yo también Si pierdo Tacones Vestido Peluca Te gusta Juan Es tu sueño Hasta eres capaz Eres capaz de soltarle Ay Qué fallo Ya mero nos toca amigos Y quiero que vean Esa madre Vamos a correr A la cuesta del sol Sí wey Si wey Si wey La miniatura ahí La verga Esa madre Quiero ver cuánto pega La neta Hasta parece Se me afigura Que es de las trocas Que va a salir acá Levantada Wey Acá en Willy La verga Si wey Anda nata Ahí arriba Con jaula Y casco Y todo el pedo El escupsote Del cofre Y ahí van Todos El DRT A ver Va a salir Esta Va cabrón ¿Había alguien adelante Wey Como unas motos No El S3 Ah el S3 Que sonó muy finito Bueno Va a correr esa ahorita Creo que sola Wey Después las dos SRT Dicen que andan más duro Las viejitas No viejitas Pero que andan más duro La generación pasada Que esta Vamos a ver Bueno yo creo que también Depende de los chochos Que traigan No pero Está calentando Está calentando Y anda todavía Al lado Va de lado Me dan nervios Porque toda la gente Está Todas las mesas Están Al ras de la pista Amigos O sea Si se llega a ir uno Se va a ir directo A las mesas Eso me preocupa Pero ojalá que Todo salga bien Si yo voy del lado derecho Ahí es mi carril Ya le agarré el modo Es que Hace ratito Corrí amigos Ya corrí Tres veces creo Con el R8 Eso No está en mi video Porque lo van a ver En el video de Carla Pero Ojalá Es que si se pone bien Bien intenso El PDT Si nos va a tocar Ya de noche Ya valió madre Si güey La neta La neta Yo de noche No veo nada Empieza a convertir En un nuevo Sentir el carro Que si me convierto En lobo Te avientes Verga Pues bueno Una oportunidad Ahora si que A tope Como Si si graba Graba porfa Igual Carla Va a grabar Por fuera amigos Carla se quedó No se agarra güey No se agarra güey Volvió a lavar Ahora si Por fin terminó La camioneta roja Amigos Después de un buen rato Van El jale De las SRT Que buen jale Y aparte como suenan Me gustan mucho chingas Cada vez menos luz Cada vez menos sol Ojalá que Alcancemos a tener Buena iluminación Para cuando nos toque Después de esas Esas rojitas Son las que también Quiero grabar Como son tracción integral No van a lavar Entonces este va a ser Digamos más rápido No se pierde Que no se escucha El del Juan también Ahí va Yo digo que la viejita güey Ahorita lo vamos a averiguar Desde aquí Nada más que el pan no me torbe Ya estoy haciendo pena Mucho de más Güey no mames Va a estar buenísimo güey Vamos a seguir con la de la izquierda güey No se pudo alinear Ya creo güey De que tienen muchos huevos Bueno Está bien loca Casa camioneta güey A la verga Voy a calentar Ahorita regreso Y le vuelvo a dar No veo a Carla Ah ya la vi Es que Carla va a grabar de afuera Es muy importante grabar de afuera Porque miren ahí está Carla Es muy importante porque Hay que tener una toma Del semáforo Y una toma Del tiempo Que está aquí Arriba En el medidor De todos modos Voy a pedir ahorita los tickets Pero Va a tener bien bien Las tomas de todo Pero bueno Iluminación Todavía hay Y bueno Y hasta es una buena postal 44 No me le puedes poner el 11 carnal Ahí va Ahí va Patino mucho güey Creo que ella ni le dio No me soltó un poquillo Le soltó un chingo Sí güey Bueno vamos nosotros Ahora sí A darle Que sea lo que Dios quiera Que el launch Salga todo perfecto Porque prácticamente Es una carrera Y se chingo No hay de otra No hay de que El Juan si va a querer calentar Ya sabe Ahí va Bueno te voy a subir Tu video Sí güey Sí güey Ah el Juan quiere calentar Eh güey Sí me da culo El carro del Juan Güey La neta Porque te vaya a ganar O porque se Sí güey No de que me gane O sea ya lo calé Oye me aplicas la misma No Carnal Oye Me aplicas la misma 1, 2, 3 Y a darle No porfa ¿Por qué? Sí Juan Hombre ya No me encanta No me encanta Ser desnero Cómo le encanta Al Juan Güey Ey carnal 1, 2, 3 Y otra vez No porfa Yo te pendejo Ya empezaron los nervios Vale Vale Si puede Todo apagado Todo bien Ay espérate Es que este bueno Me agarró bastante Oh va muertísimo Sí me faltó el etanol Güey Nah pero No mames Pero de toda manera Lo dejaste atrás Güey No me trozo Güey Madre de Dios Güey O sea independientemente Si quería ver mi tiempo real Güey ¿Sentiste? Ni alcancé a voltear Yo nomás te grabé Güey Yo no me iba a hablar ¿No? No mames Bien ponchado Yo güey Tampoco se pegó Es que ocupas llantas Güey Las de la hornera No jalan No te enojes Güey Es que Era broma No te vas a rapar Era broma No te vas a rapar Nomás te voy a vestir De mujer Acuérdate Güey Dice que no salió nada Bueno Igual lo tenés Por la otra cámara Sí güey Yo también Yo salí güey Como si fuera Tracción trasera A ver si da la luz Como si fuera Tracción trasera güey Y todavía güey Empezó a petardear Y dije güey El etanol güey Me faltó La mezcla Vamos A ver si da la luz Vamos a intentar correr otra Amigos Es el tiempo de espera De la pila Pero Chale güey Me quedé con la Espinita Porque sé que pude haber pegado Un mejor tiempo Lo que sí es que el Juan Se quedó bien atrás El carro se le quedó patinado Pero también pues se viene Sin pista de calle Güey No sé Traer las Traer las de la horrera Exactamente güey Bueno Ojalá que nos dé la luz amigos Ya lo verán ahorita Adelantito Si alcanzamos a darle otra Si no hasta oscurito Ya chingas Ya me calenté Sí pues directo a formarnos Amigos pues ya Me bajé Ando caminando Nos vamos a volver a formar Hay una fila algo grande Vengo a buscar a Carla Porque Quiero ver cuánto pegué Si no para darle La segunda En vez de darle Con el GTR Darle con el R8 Contra Juan Pero Vamos a ver ahorita Yo creo que ¿Qué tiempo hice? 8 a 2 No mames ¿Por qué tanto? Entonces el Juan ¿Cuánto hizo como 15? ¿11? Verga Pensé que yo había hecho Mejor tiempo Pero El GTR falló ¿Otra vez? Falló por el etanol O sea Iba dándole Y de repente Se petardió O sea Ocupaba más etanol A menos de Bueno No le puedo cambiar El mapa Por los inyectores Pero Pues le voy a volver a dar ¿Ya te ha formado el Juan Otra vez? Sí ¿No pasa nada? Súbete conmigo Ya la segunda Nada más la grabamos Por Ah sí La segunda forma Bueno Yo fui al que hizo 8 O el Juan Hizo 8 a 2 Juan 11 a 2 Acá la tengo Algo La tengo allá Yo creo que Sí puedo hacer Un mejor tiempo Pero No sé qué pasó También yo me patiné Mucho ¿Viste? No Yo vi cómo se me fue el Juan Ah sí El Juan todo el tiempo Se fue Patinando Pero también El Juan no traía llantos De puta calle Le vale verga Pero Rico No está arriba Así No No importa No importa Sí Es que quiero que te subas Tú ¿Te da miedo o qué? No Pero bueno Bueno Ya estamos aquí preparados Bueno No preparados No hay miniatura De frente ¿De frente? Muy bien Oye ¿Me da chance A ver si hago mejor tiempo? ¿Van a enojar el Juan ¿O qué? Sí Voy a sacarlo A ver Voy a grabarlo para allá No te enojes Juan La neta güey Estoy imputadísimo Porque no le he podido sacar Realmente lo que ocurre el carro Siempre se me patina Pues no le vas a poder sacar Si no le metes llantas güey Neta pero Voy a meter una de manta Con llantas de lorera Porque ahí dice güey En la etiqueta Apta para carreras Y la verga Sí se puede güey O sea me salió 1200 pocas llantas güey O sea es increíble Esto que no se pueda Para el curso se agarra 800 pocas gallo güey Es malo eso que no se agarre güey Una demanda me va a la horrera güey Con un control de transición Pero sabes que ahorita ¿Sabes cómo lo voy a sacar? Huerto Lo voy a sacar a ver qué pasa si Simón ¿Vas a correr? Claro Corriste ¿Sí? Pasa madre se ve que te va a dar una putiza Ahorita lo vemos Ahorita tú y yo lo vamos a ver ¿Cómo suena güey? ¿Cómo suena güey? Bueno Voy a llorar Vamos a dar otra vez Vamos a acomodarnos Juan Le vas a meter un cojidón Le vas a meter un cojidón Bueno Ahora sí Ya traigo a mi copiloto Que Hacía falta No es lo mismo sin mí Vamos a disfrutarlo Al máximo De todos modos De alguna manera ya gané Sí Esta ya le voy a dar más calmado Menos nervioso Andes victorioso el día de hoy No vi mi reacción Pero ahorita vamos a pedir el ticket A ver qué tal Yo creo que fue buena Fue buena Mira La salida fue buena Buenas tardes Buenas ¿Me estamos o qué? Le voy a dar contra este otra vez Porque salió mal Juan Le voy a dar mejor Contra el C63 Mejor que ese ¿Tú le vas a volver a dar? Bueno amigos Es que Sí considero yo también que Ya le ve contra otro Porque esa madre anda bien duro Sin poder medirlos diferente Porque la neta El Juan no trae llantas O sea Le vamos a volver a dar 10 veces Y las 10 veces Le voy a volver a ganar Porque su carro patina muchísimo Yo traigo llantas de pista calle A una sin patino Imagínense con los caballos Que trae el Juan Con unas llantas Que no sirve nada de agarre Oye Pero este se tiene aquí Inflare Sí A ver si me vuelve a dejar Hacer el lounge Esa madre me va a ganar Güey Pues si Inflare el turbo Pues ahorita lo averiguamos Es que ese también Es tracción integral Y es V8 Viturbo O sea O sea yo soy V6 Viturbo Sí Es V8 Viturbo Para que sepan O sea Me va a ganar No hay pedo Pero también quiero medirme Contra alguien Que digamos Por la atracción Podamos irnos más parejos Contra el Juan Desde el inicio Lo empecé a ver cada vez más De él Sí Si le damos otra Va a hacer lo mismo Si le damos otra Va a volver a hacer lo mismo A lo mejor Para que se iban algo diferente Pero ya se acomodó él Pero no te puedes meter ¿O sí? Entonces aquí quédate pues ¿Entonces qué hago? No sé No pues ya Se va No o sea se puso ahí Pero no sé Ajá es lo que no sé Qué pedo Bueno ahorita vemos Si no pues ya le vuelvo a dar Contra el Juan Aunque sabemos Que va a pasar lo mismo A ver No sé por qué Pero nos dijeron Que dio una vez Y nos brincamos Dos carritos Que estaban esperando No fue Sí A mí me hicieron Pásate Sí Es un puto Vamos a aprovechar ahorita Me da chance Me da chance No me va a dar una puti No pero no traigo la mezcla Bien Bien pues Es que me va a ganar A ver No pasa nada ya Saludos al canal Buenas noches Entonces Como la travesía Buenas noches No sé quién dijo Vamos a ver ¿Vas a ver los cristales? Sí Momento de acomodarme Ahora sí amigos Que sea Lo que tenga que ser Ay no digas así No de quien gane pues Porque la neta Este carro anda muy duro Yo no sé si voy a poder hacer lounge de nuevo Ahora sí que Lo que toque Toque Ahí está ya Como andas el semáforo ¿Grado hacia ti o así acá? Merga No estuvimos Atentos ¿No? O sea cuando me di cuenta ya había salido el rato Sí Ay pedo Eso iba a pasar todo Sí Eso sí que hermoso Se ve rojando Sí Es un puto carrote La neta Sí Bien ganado Bien jugado Este Pero no pusimos atención Fue lo malo No tuve oportunidad De hacer un lounge bien Me agarré pendejo yo Vamos a ver Es que aquí hay ¿Qué duro jala? Ahorita me paro allá Dice Es el dueño del R8 Dice Dile que si me damos Si quieres sí Si Si quieres sí De gratis las que sean Sí Ahora sí que Vamos para el negro Para el negro La neta Jala duro Muchísimo Y Uno pendejo para correr Agrégale Sí No Es que me pasó lo mismo a mí Con el correto Entonces Pero Pues Ahora sí que como él dice Gratis las que sean No es No es De ver quién es más chingón No es de ver quién Nada Yo creo que aunque yo hubiera salido bien Me la gana Sí Me la gana y bastantito Porque Yo creo que se me fue como un segundo adelante Medio segundo adelante a lo mejor Bueno Vamos a continuar amigos Probablemente Le demos otra Yo pensé que si oscurecé más rápido Todavía un poquito de luz Y Carlos le quiere dar contra Juan Entonces Vamos a Esperar a eso Para su video Bueno Bueno Nos venimos para acá A pedir el ticket mínimo Para saber el tiempo O sea Sí Me decepcionó un poquito El tiempo del GTR Sí Pero Tomando en cuenta Que la letra iba fallando No hay tanto pedo Pero Cabe destacar Que no falla por el carro Sino por la mezcla No No empiece No fue suficiente El etanol Que le pusimos Con la gasolina Que traía 44 y 45 28 y 29 ¿Este cuál es? 45 ¿Y cuál es el mío? El mío fue el 29 El tiempo 28 A ver este ¿Este qué número es este? 45 y 44 Dice El car número 44 y 45 ¿Entendés? Hice 8.2 Y el Juan hizo 10.8 Eso fue el tiempo De la carrera Del Juan y mía Y Aquí lo tienen Es el mismo Es que No me han dado El 45 Ah Este es el 45 Este es el del Juan Cuando corrió solo Hizo 9.1 O sea Sí mejoró el tiempo Mejoró mucho Sí Pero Es que Como tal La neta Pues no se sabe bien Yo Con la mezcla Que traía No me revolucionaba A tope 5.000 6.000 revoluciones El carro empezaba a fallar Y cuando llegué El chenito me dijo Güey Se escucha como te va fallando el carro Porque Cuando sales Por poquito Me ganaste 8 Yo corrí en la derecha Sí 8.1 Y 8.9 Pues sí Sí es No es tan poquitito Pero sí es algo O sea Para mí sí es poquitito Porque no es como O sea Es un segundo Ajá Menos de un segundo Sí pero Es bueno Estamos entre los ocho Los dos Estamos en lo de la categoría Los ocho En el octavo Bueno Digamos que Juan Sin llantas No puede sacarle el power Y yo sin la mezcla correcta Tampoco pude Pero aún así Y yo sin super no pude No pude No también No manches Y yo sin alas de avionetas Tampoco puedes pegar Pero No estuvo tan mal amigo Es un rey Se encontró un camaro ¿Y lo ganó? Ah no Si yo hubiera Si yo hubiera Es que El Corvette Como que le falló Le falló un cambio Entonces Yo siento que Si En la mía Contra mí A la ver Entonces hubiéramos Estado parejos Bueno Si Si y no Bueno ya A lo mejor no ven nada Ahorita Continúo